Yo toco bien. Comela. ¡Ey, arriba! Así como yo te voy a activar a tu mente Aquí tengo a mi boca, voy a confeder Y el güey le dijo, sí, aquí te podemos hacer una cosa celta. Y yo, no, 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 está chido. ¿Cómo que te querías eso? Me querías hacer unos grecas y celtas. Y yo le dije, no, pa.